Hola jóvenes, soy el DrKnock, hoy es 3 de marzo y toca un nuevo repaso a las noticias del mundo Minecraft. Empezamos esta vez con Minecraft Festival, que por si no lo recordáis es el nuevo nombre de lo que hasta ahora se llamaba Minecon, o Minecon Live, o Minecon y un apellido. El evento de este año vuelve a ser presencial, como solía serlo antes de las últimas tres o cuatro que fueron online, y en este post de minecraft.net cuentan que es en septiembre, que es la cosa que ya sabíamos, pero que ya han empezado los preparativos. La entrada cuesta entre 60 y 300 dólares, dependiendo si es de un día, de los tres días y qué cosas incluya, pero lo importante es que las entradas se ponen a la venta el 6 de marzo, este viernes, a las 12.00 EST, que vienen a ser, o sea, las 12 del mediodía, básicamente, EST, que vienen a ser en España, España peninsular, las 6 de la tarde. Podéis mirar por internet qué hora es en vuestros países y demás, si estás interesado, y si no, pues hay una web, que es esta de aquí, minecraftfestival.com, donde tienen una bonita cuenta atrás, donde podéis enteraros mejor. Los que queráis asistir, pues estad atentos, porque seguramente se agotarán relativamente rápido, y como pone ahí, el evento será en Florida, California, Estados Unidos, del 25 al 27 de septiembre. En esta misma web, pues es de suponer que irán añadiendo información conforme vaya avanzando el tema, porque cosas como las charlas que habrá, y esas cosas, aún están en el aire. Aubrey Norris dijo en Twitter que esto será mucho más grande que cualquier minecon presencial anterior, así que a ver qué nos traen. Por lo pronto sabemos que habrá capas, ya sabéis que tradicionalmente los asistentes a las minecon recibían una capa para su personaje de Minecraft Java. Yo no sé si en este caso también será para Java, para Bedrock o para los dos, que sería lo suyo, pero la cosa es que habrá capas. Pasamos a Minecraft Earth, que tiene una nueva versión, la R13, cuyas novedades son los potenciadores, que pone aquí coming soon, que vendrá pronto, pero en realidad ya están, por lo que yo sé, al menos a mí me salen, y se pueden comprar en la tienda o activar escaneando algo llamado Minecraft Earth Minifig, que dentro de un rato veremos lo que es. Cada potenciador tiene tres niveles que incrementan su potencia, duración o ambos, y hay de doce tipos distintos, que son estos que hay aquí. Te pueden dar mayor daño de ataque, mayor velocidad de crafteo, mayor salud máxima, mayor velocidad de minería, mayor defensa del jugador, mayor radio de tocables, esto asumo yo que es que el área donde puedes hacer clic a los ítems es más grande y por tanto puedes llegar a los que estén más lejos, más experiencia en aventuras, más experiencia al coger mobs, mayor salud ganada al comer o poder mantener ítems en la mochila al morir, supongo que esto forma parte del mismo potenciador porque está en la misma línea, mantener ítems en la hotbar al morir, o mayor velocidad en el horno. Yo no he probado ninguno, así que poco más puedo decir de esto, pero eso es lo que son. Luego también podemos teñir las ovejas, como en vanilla, y otra cosa que pone coming soon es esto de aquí, que no sé si estará disponible ya o todavía no, pero algunos mobs de Minecraft Earth se podrán comprar en forma de minifiguritas y además serán escaneables para desbloquear potenciadores en el juego, lo que decía antes de los Minecraft Earth minifig, ¿vale? A esto me refería. Y tenemos dos nuevos tipos de mobs que vamos a ver en dos tweets con vídeo, que eso siempre está mejor. Por un lado tenemos el Glow Squid, que viene a ser un calamar que se ilumina, yo he conseguido uno en un tocable de estos de tierra, no sé si saldrá también en otros, pero no sale, aparentemente ninguno de los dos mobs estos salen como las ovejas o las vacas, ¿no? Por ahí en la tierra, simplemente. Y por otro lado, tenemos el Skeleton Wolf, lobo esquelético, que mi mujer consiguió en un tocable de piedra. Yo de momento no tengo ninguno y, oye, pues me gusta bastante. Me gustaría que éste llegara a vanilla, la verdad. Y por supuesto, también han arreglado algunos crashes y otros bugs, como viene siendo habitual. Hablemos ahora de Minecraft Bedrock, que desde el último vídeo de noticias tiene dos nuevas betas. En la 1.15.0.53 han hecho que ahora los observers no emitan señal cuando se colocan, por paridad con Java, y más cosas son ahora Data Driven, estas dos de aquí, que es un palabra que viene a significar que son más fáciles de modificar y personalizar. Y luego, como siempre, mejoras de rendimiento y unos cuantos bugs arreglados, incluyendo varios crashes. Y en la 1.15.0.54 todos son arreglos de bugs, incluyendo una vez más unos cuantos crashes. Pero en ambas betas hay un problema, según dice aquí Jay, que hace que se rompan máquinas voladoras y otros inventos que usen observadores. Por lo visto, el problema es que no emiten ninguna señal cuando se mueven con pistones, que viene a ser la base de las máquinas voladoras. Tenedlo en cuenta si jugáis en Bedrock y además en las betas. Y Jeb confirma que el tema de las flechas espectrales en Bedrock está en su lista de paridad, pero que todavía no sabe cuándo van a llegar. Sobre Minecraft Dungeons me vais a permitir que me cite a mí mismo, porque esto lo vi yo el otro día y lo tuiteé. No tiene mayor importancia porque de momento el juego ni siquiera ha salido, pero ya tiene su huequecito en el launcher, el mismo launcher que el de Minecraft Java. Este es el aspecto que presenta. Simplemente hay un de estos para que te registres, para que te manden actualizaciones y eso. Y a mí lo que más me llama la atención de esto es que me salga a mí que estoy en Mac, porque yo no tengo nada claro que Dungeons vaya a salir para Mac. Pero bueno, de momento sale ahí. Sobre Minecraft Vanilla en general quería enseñaros unos tweets de Jasper que me han parecido interesantes. Le preguntan por las reglas para el arte de Minecraft y dice que la más importante sería añadir solo las cosas que sean absolutamente necesarias. Y pone como ejemplo el zorro que necesita la cola para indicar que es un zorro. De otra forma quedaría raro. Luego continúa diciendo que en cambio el modelo del Hawkling rompe ligeramente esta regla con los colmillos. Dice que generalmente evitan bloques de un píxel, por eso el aguijón de las abejas es un plano, es decir, forma parte de la textura pero no del modelo. Pero como los colmillos estos están conectados con el hocico, todo tiene un aspecto suficientemente cuadrado y vasto. No sé muy bien cómo traducir esto de blocky and bulky, pero bueno. Estilo Minecraft Vaya. Y además sentían que los colmillos eran una parte importante de su diseño. Están para que se recuerden y son una característica destacada. También habla de que si alguien dibuja un montón de mobs de Minecraft es muy probable que lo haga de forma que otros jugadores lo reconozcan. Y eso es algo que él siempre tiene en mente cuando diseñan mobs, que sean reconocibles. Hablemos ahora de la Nether Update empezando por este tuit de Jeff en el que contesta a alguien que propone una idea controvertida. Eliminar las menas de oro del Overworld, excepto en el Bioma Mesa, y que solo estén en el Nether y en el Bioma Mesa. Jeff responde que es una idea que da que pensar, pero que sigue pensando que el oro encaja en el Overworld también. Y precisamente por ese también es por lo que incluyo aquí este tuit. ¿Es posible que se esté pensando en poner menas de oro en el Nether? Quizás no eliminarlas del Overworld, pero sí incluirlas también en el Nether. ¿Curioso? A mí la verdad es que se me haría muy raro, pero al final acabo consiguiendo el oro de granjas, así que tampoco me supondría mucho problema. Ya veremos qué hacen al final. El otro día María Lemón puso este tuit tan cortito, pero que ya lleva 300 y pico retuits, más de 6.000 likes y un montonazo de respuestas. ¿Barcas en el Nether? Es solo una pregunta y no confirma nada, pero puede ser significativo. Luego empezó a poner otros tuits en plan End Boat, o sea, barcas en el End y cosas claramente de coña. Así que empecé a pensar que no tendría ninguna relevancia a este tuit, que era solo por poner algo, hasta que Helen Angel puso este otro tuit diciendo que era la oportunidad para la gente que pedía barcas en el Nether y que respondieran adecuadamente al tuit de María. O sea que, oye... Y luego ya para terminar de marear la perdiz, otro tuit de María en el que decía que tuitear una pregunta no es lo mismo que confirmar una novedad, que desde que empezaron las ennachos de la Nether update la han estado acosando sobre barcas en el Nether, tuiteara lo que tuiteara, y bueno, pues pide calma e insiste en que no hay nada confirmado hasta el lanzamiento. Pero vaya, a mí me queda claro que al menos se lo están planteando. Ahora, la cuestión es ¿cómo serían esas barcas? En feedback.minecraft.net hay dos propuestas al respecto, que os dejo en la descripción junto al resto de enlaces del vídeo. En ambos casos, claro, la idea es que sean barcas para navegar sobre la lava, que es el concepto que está todo el mundo buscando. Uno usaría esta de aquí, madera del Nether, los dos nuevos tipos de madera y el crafteo de siempre de las barcas. Y con la otra, las barcas serían de nederita, con también el mismo crafteo, y por tanto usaría cinco lingotes de nederita. A mí personalmente, la primera opción me parece demasiado barata y la segunda demasiado cara. Yo propondría, como comenté en el directo de ayer, una tercera alternativa. Usar nederita, pero con el mismo tipo de crafteo que el resto de ítems de nederita. Es decir, usar una barca normal y corriente, más un lingoto de nederita, para hacer las nuevas barcas a prueba de lava. Después de todo, los ítems de nederita ya son inmunes a la lava y flotan en ella. Así que yo creo que es lo que más pegaría. Y luego además añadiría barcas de las otras maderas, pero sin ninguna característica especial, simplemente para tener más variedad. Decidme en comentarios, por favor, qué opinión os gusta más a vosotros, que tengo curiosidad. Y ya, para terminar con el tema, Jay pregunta por ideas para viajar seguros por el neder. Así que ya sabéis, si se os ocurre otra cosa que no tenga nada que ver con barcas, que también es posible, pues contestarle a este tweet. En inglés, claro. A ver, a ver lo que hacen, porque la verdad es que estaría interesante un nuevo tipo de transporte. O un nuevo tipo de barca, también. Y hasta aquí este vídeo de noticias. Si te ha gustado, demuéstralo con un like y compartiendo el vídeo. Suscríbete si no lo has hecho ya. Y dar a la campanita para que YouTube te avise del próximo vídeo. O no. Que últimamente esto funciona entre mal y aún peor. Pero bueno, tú suscríbete igual. Y recordarte también que comparto cosillas sobre Minecraft, el canal y otros temas en Twitter, donde soy arroba doctor no. Sígueme allí también, que molesto poco. O eso quiero yo pensar. Ah, nos vemos la próxima. Adiós. ¡Gracias!